lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos no deis lo santo a los perros ni les echéis vuestras perlas a los cerdos no sea que las pisoteen con sus patas y después se revuelvan para destrozaros así pues todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros hacedlo vosotros con ellos pues esta es la ley y los profetas entrad por la puerta estrecha porque anchas la puerta y es pocioso el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ellos que estrecha es la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida y pocos dan con ellos palabra del señor buenos días pilaristas por el mundo mirad qué maravilla en el salmo de hoy oh dios meditamos tu misericordia en medio de tu templo meditar la misericordia de dios tenemos tiempo eso es lo que yo me pregunto en esta vida tan azarosa que vamos de un lado a otro tenemos tiempo para pensar lo que dios nos quiere y lo que nos quieren los demás no creáis que es una pregunta baladí meditamos tu misericordia en medio de tu de tu templo que venimos a hacer al templo a pedir al señor o a meditar sobre el amor que nos tiene un amor que rompe todo tipo de frontera que está por encima de cualquier cosa que nos ama incluso en los momentos de fragilidad de debilidad de enfermedad ese dios que nos ama es algo para pensar pilaristas por el mundo algo que tenemos que pensar realmente meditamos tu misericordia también nos dice hoy en el evangelio de mateo en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos esto es fuerte no deis lo santo a los perros ni desechis vuestras perlas a los cerdos no sea que las pisoteen con sus patas y después se revuelvan para destrozaros es dura esta palabra de dios es muy dura nos dice a quien tenemos que ir nos dice cómo tenemos que comportarnos o simplemente que tenemos que ser prudentes a la hora de de transmitir el evangelio a la hora de transmitir el mensaje de salvación pero luego también nos dice así pues todo lo que deseéis que los demás hagan con vosotros hacedlo vosotros con ellos pues esta es la ley y los profetas esta es la clave de la vida mirad muchas veces vamos con exigencias a todo el mundo incluso a dios plantamos siempre esto es lo que quiero esto es lo que deseo esto es lo que me pasa esto es lo que ocurre por esto hago esto siempre buscando de alguna forma la justificación ante dios y ante los hombres hacer a los demás lo que os gustaría que hiciesen con nosotros porque nos quejamos tanto y sin embargo no estamos más abiertos porque no tenemos un espíritu de fraternidad el santo espíritu que nos mueve precisamente a la comunión de la misma forma que dios es comunión nosotros debemos de ser comunión con los hermanos de verdad vamos a intentar tratar a los demás como nos gustaría que nos tratasen a nosotros y también eso de la puerta estrecha mirad la puerta estrecha no es otra que el corazón mirad que tenemos cuerpo pues no pues tenemos una puerta muy estrecha que es el corazón humano y es desde donde comprendemos la vida y de alguna forma desde el lugar donde nos planteamos la vida vamos a entrar por esa puerta estrecha que es el corazón es como digo yo la brecha azul es como un pequeño agujero por donde vemos el cielo y vemos la realidad le pedimos de manera muy especial hoy a la santísima virgen del pilar de zaragoza que sepamos tratar a los demás como nos gustaría que nos tratasen a nosotros que así sea amén